Se me ha acabado el dinero, se acabaron los amigos Yo pensé que eran sinceros, solo querían dinerito Dicen este está jodido, se ha quedado en el olvido A todos se equivocaron los que me veían tranquilo Y en sangre no tengo nada, que no tengo ningún cinto El dinero que tenía, lo tengo bien invertido Y respeto a los amores, cuando no ven interés En las buenas y en las malas, los dos se saben querer Y el amor interesado, solo busca quien le ve Mi familia está primero, ya lo saben compañeros Así es que no se merece, que por mi sigo yo muero Ya llegaron las ganancias, de las que invertí en el cerro Ya me voy para mi rancho, preparé una carne asada Que se venga mi familia, y el norteño nunca vaya Mientras me encuentre conmigo, no les hará falta nada Me despide este ranchero, el que sabe hacer dinero Mi padre me dio la vida, mi padre me dio un consejo Cuídate siempre en la espalda, porque son los traicioneros Ahí quedó mi viejo Ay no me hago pa' volar